Todos pendientes del juez Manuel Arce, titular del juzgado central de lo contencioso número 4. Una nueva providencia dictada el pasado 25 de marzo por este magistrado, el encargado de dirimir el pleito que desde 2004 mantiene en el Ministerio de Cultura el adjudicatario inicial de la reforma, la UTE, constructora hispánica Castilla de Construcciones, autorizaba la reanudación de las obras conforme al documento firmado en su día por el director de las mismas, que incidía en la necesidad de conservar determinados lugares por su valor histórico y artístico, como es el caso del claustro gótico, que permanece desde 2005 a la intemperie. Pero al mismo tiempo daba un plazo de cinco días a la primera adjudicataria a partir de la notificación de la providencia, para que pudiese recurrir, por lo que copasa la segunda empresa a la que Cultura encargó la reanudación de los trabajos, todavía no tiene permiso para entrar en el recinto. Fuentes del Ministerio esperan que la reanudación de los trabajos sea inminente y que no prospere recurso alguno de súplica. Con todo, las obras que allí se realizarán serán únicamente las necesarias, para salvaguardar el patrimonio histórico y artístico que engloba este lugar, particularmente el claustro. Otra cosa es la finalización de todas las obras pendientes, que tendrá que esperar a que finalice el litigio.